En el mes de septiembre, celebramos la Semana Internacional de las Personas Sordas. Además, el Día de la Lengua de Señas. Es por eso que tenemos un reto para todos. Este reto es para... Ustedes que son funcionarios del gobierno. Alcaldes, secretarios, ministros, maestros, estudiantes, psicólogos. Personal de la Salud, policías, compañeros de trabajo, familiares, tíos, abuelos, hijos. Es decir, es un reto para todas las personas. ¿Y en qué consiste? La idea es grabarse realizando una frase en lengua de señas y publicarla en sus redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram. Con el siguiente hashtag. La lengua de señas nos une. Y así publicarlo, para que otros lo puedan ver. Pero, ¿cuál es la frase en lengua de señas? Es esta. Miren con atención y apréndanla. La lengua de señas nos une. La voy a repetir. La lengua de señas nos une. Adelante.